Soy Antonio Duñecarne y esto es Ceniza Muerta. Soy lo que queda, odio todo lo que vea, haga un sienta. Yo me lo he buscado, soy lo que me lloviendo con el tiempo, sin darme cuenta. No quiero sentirme así de mal, prefiero cerrar los ojos y esconderme de la vía y escapar de la verdad. Quiero ser solo pero no es triste, quiero vivir con libertad en mi libertad. Ya no hay luz en mí, yo ya lo vivo sonriendo, simplemente estoy lleno de pena. Hay algo en mi pecho que me ahoga, me retuerte y no me suelta, por más que quiera. No quiero sentirme así de mal, prefiero cerrar los ojos y esconderme de la vía y escapar de la verdad. Quiero ser solo pero no es triste, quiero vivir con libertad. Quiero ser solo y esconderme de la vía y escapar 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 de la vía. Quiero ser solo y esconderme de la vía y escapar 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 de la vía. Quiero ser solo y esconderme de la vía y escapar 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 de la vía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!